Ayer escuché una nueva versión Un hombre lloraba y lo hacía sin corazón Él me dio una tormenta, arruina su calma Y un amor como tú, puede robar más del alma Y dime por qué tú eres así Sabiendo que yo me muero, sin ti yo no puedo vivir Dime si piensas en mí Si desde aquel día me ve y yo juré que eras mía Porque tú eres así Sabiendo que yo me muero, sin ti yo no puedo vivir Dime si tú piensas en mí Y desde aquel día soy un barco a la deriva Por ti delirio Por ti estoy perdiendo hasta los suspiros Tu adiós fue como si me dieran en la frente un tiro Ahora que te miro a los ojos prometo dar un nuevo giro Quiero que seas mi Angelina y yo tu robo el delirio Quiero caminar contigo de la mano y con orgullo Gritarle al universo que eres mía y yo tuyo Quiero dormir y que en el sueño se me escape un murmullo Y que mis labios saquen los tuyos y no me despele Tú eres mi baby, mi low, vato, eres mi girl Y yo le juro que otra vez no volveré a perderla La recuerdo en ropa interior con el collar de Perla Quisiera tenerla y de nuevo mecerla Si no siento tu calor a mi lado en mi cama Yo me desespero Si tú no estás con ninguna razón pa' vivir amor Yo mejor me muero Si no siento tu calor a mi lado en mi cama Yo me desespero Si tú no estás con ninguna razón pa' vivir amor Yo mejor me muero Y dime por qué tú eres así Sabiendo que yo me muero Sin ti yo no puedo vivir Dime si piensas en mí Si desde aquel día Bebé yo ve que eras mía Porque tú eres así Sabiendo que yo me muero Sin ti yo no puedo vivir Dime si tú piensas en mí Si desde aquel día Soy un barco a la deriva Yo siento que me hundo Que si tú no estás me confundo Me derrumbo Siento que llegué a lo más profundo Toque fondo Ya no me toca tragar hondo Sé que voy por el abismo Y voy acá al redondo Y no me niegues Que en las noches soy yo el que tu cuerpo llama No te engañes si tú sabes que soy yo el hombre que ama Que no hay nadie como yo que en la cama encienda tu llama Bebé soy tu big papa y tu forever mi big cama Aunque me escuche cool Si quiero llenar de rosas el jacuzzi Ya estoy sentimental Perdón me puse medio pussy No quiero que se incomode Solo estoy buscando opciones O quizás otra manera Pa' pedir que me perdones Cuando cae la noche Llega otro día El tiempo pasa Tú sigues fría Y al lado mío Yo aquí pensando Que no sé cómo Nuestra amor se nos hundió Tú dime cuando cae la noche Llega otro día El tiempo pasa Tú sigues fría Y al lado mío Yo aquí pensando Que no sé cómo Nuestra amor se nos hundió Tú dime cuando Tú dime cuando Tú dime cuando Tú dime, tú dime, tú dime, tú dime Desde la calle Si tu corazón Simplemente Analiza mis palabras Y Dar algún significado Para todos ustedes Hoy El verdadero químico El verdadero químico El verdadero químico El verdadero químico El verdadero químico